En los cantones de Manaví se mantendrá el aislamiento para mitigar la propagación del COVID-19. Las autoridades de Porto Viejo pedirán formalmente al gobierno que se declare a este cantón como zona especial de seguridad. Varios municipios en Manaví resuelven mantener la cuarentena por COVID-19. La medida busca mitigar la propagación del virus. En cantones como Porto Viejo, donde se registra el mayor número de contagios, el COE cantonal presentará formalmente al gobierno que se declare a este cantón como zona especial de seguridad. Ante el avance de la letalidad que estamos observando, es que se declare más bien zona especial de seguridad Porto Viejo. Así como lo hicieron con Guayaquil. En Jaramijo, el COE cantonal resolvió mantener a la población en aislamiento por tres semanas más, donde se evaluará la situación real y la posibilidad de levantar o extender esta medida. Pienso que nosotros tenemos que ir cumpliendo la meta, si es posible, todo mayo, para poder tener una tranquilidad. Imagínate que venga un problema más grave. Si no hemos tenido ayuda del gobierno, ¿qué será después que no tengamos esa ayuda? En Manta se asegura que por falta de garantías, esta ciudad, la segunda con más casos confirmados de coronavirus en la provincia, se mantiene en rojo. Este municipio, al igual que otros de Manaví, espera los recursos pendientes y los datos que ofreció el gobierno. Ojalá pudiésemos contar con la deuda que se nos tiene de cerca de nueve millones de dólares en nuestras cuentas para poder tomar decisiones acertadas y emprender acciones que sean coherentes y oportunas para ayudar a nuestra gente en este tiempo de emergencia. En Montecristi, el COE también resolvió mantener el aislamiento durante todo el mes de mayo por el crecimiento de decesos. Dependiendo de cómo se va dando el índice de fallecidos, si baja, bueno, tendríamos que ir analizando poco a poco, viendo los sectores. La preocupación es tal en esta provincia que incluso cantones como Puerto López, que no tiene casos confirmados de COVID, pero sí un aumento de decesos en las últimas semanas mantiene el aislamiento en su territorio. Pedimos que urgentemente, a través del Ministerio de Salud Pública, sea un diagnóstico rápido de la situación y que envíen las pruebas para determinar en qué fase incluso estamos. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.